Mi corazón por ti latiendo Oh, oh, oh Y aunque muchos no quieran reconocerlo Solo es por ti Y aunque muchos te niegan Yo a ti te he visto Tu mano resbalándome Tu gracia sustentándome Mi corazón hace Boom, 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 boom Por tu amor Y es que por tu amor Y hace Boom, 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 boom Es que yo tengo tu amor Pero cada día quiero más Boom, 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 boom Y hace Boom, boom, boom Y hace Boom, 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 boom Y es que Y ya no le tomo a nada Que pueda herirme Por mi tú venciste Y ahora vivo yo Sin sufrimiento De ese amor o tormento Y del pecado ya Y libre soy yo Y cada segundo Que pienso Y a todo momento Tú me alientas Y sustentas Y es por eso Que quiero más de ti Lléname, señor De tu amor Y tu presencia Y cómo negar tu existencia Mi corazón Servirte, es por tu misericordia en Dios Pues no lo merecía yo, no lo merecía yo No lo merecía, por eso alaba alma mía Y aunque muchos no quieran reconocerlo Mi corazón por ti latiendo Solo es por ti, aunque muchos te niegan Yo a ti te he visto, tu mano respaldándome Tus gracias sustentándome Y es por eso que quiero más de ti Lléname, Señor, de tu amor y tu presencia Y cómo negar tu existencia Mi corazón hace boom, boom, boom Hace boom, boom, boom Y hace boom, boom, boom Boom, boom, boom Hace boom, boom, boom Mi corazón hace boom, 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 boom Y por tu amor, y es que por tu amor late Y hace boom, 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 boom Es que yo tengo tu amor, pero cada día quiero más La iban produciendo Desde CDF Studio Con Dios fuerte Más de ti Más de ti Mi anhelo Más de ti Más de ti Gracias.